Entonces, yo no escribí esa parte de la canción para ningún desamor, yo lo escribí para... Tú te fuiste, no dijiste ninguna razón, me dejaste, triste y rota toda la ilusión y ahora yo, como vuelvo a olvidar. Este corrido se llama el traje y es para regalárselo a quien le quede, ahora sí.